Bueno, les damos la bienvenida a esta segunda y última noche de trabajo que hemos dado en llamar, es canción número 2, presentan los cartelizantes. Como ya todos saben, este año no hemos podido llevar a cabo nuestras séptimas jornadas anuales. Es por ello que desde el directorio y en conversación con la instancia diagonal, realizamos una invitación al trabajo a partir de la modalidad del cartel fulgurante, en torno al tema trauma y sueño, como un modo de alojar la discontinuidad impuesta por la pandemia. Queremos agradecer una vez más a los 116 cartelizantes que acompañaron la propuesta. Como ya dijimos, realmente fue una grata sorpresa en estos tiempos tan particulares ratificar la vigencia del cartel, no sólo como dispositivo de formación, sino fundamentalmente como el lazo privilegiado a la escuela. Tal como anticipamos en la convocatoria, el objetivo de esta segunda noche es alojar y poner a conversar con otros los productos de esos carteles fulgurantes. Hemos leído cada uno de los textos y los hemos recibido con mucha alegría. Fueron 56 trabajos que realmente nos llenaron de emoción, no solamente por la calidad, por el número, sino también porque todos se avinieron a ese esfuerzo de trabajo y de reducción en un tiempo tan acotado. Muchas gracias. En lo que respecta a la selección, debo decirles que no fue nada fácil. De esos 56 textos que presentaron, como ya les dije antes, una gran variedad y verdaderas desarrollos importantes que no queríamos dejar de lado, no podíamos más que seleccionar algunos. Fue imposible quedarnos con cuatro, que era nuestra idea inicial. Entonces, teniendo en cuenta el objetivo de esta noche, que era trabajar fundamentalmente la articulación entre trauma y sueño y poner a conversar los trabajos, es que escogimos seis, que son los que van a escuchar esta noche. Cada uno de esos textos, a su modo, recorta un problema, resalta alguna cuestión clínica, pone a cielo abierto algún interrogante. Apostamos a que esto se despliegue en la conversación con otros. Para eso, también pensamos, y así lo hicimos, en invitar a seis cartelizantes que con breves intervenciones puedan dar inicio a esa conversación. Por supuesto que invitamos a todos los que están acá presentes, a los cartelizantes que han presentado sus productos, a que se sumen a esa conversación. Saben que para hacerlo tendrán que utilizar la función del Zoom, levantar la mano y oportunamente le daremos la palabra. Vamos a dividir, a escandir la noche en dos momentos de lectura y conversación cada uno de ellos. Por último, antes de dar inicio a la noche, tengo una noticia que nos llena de alegría poder transmitirles, y es que como trabajo, como cierre del trabajo de este año, hemos decidido realizar una publicación que va a alojar todos los productos de los carteles fulgurantes en toma de un sueño. No sólo los 56 que recibimos para esta noche, sino también la de todos aquellos que hayan estado trabajando o que continúen haciéndolo, y que aún no han enviado el producto. Los invitamos a que lo hagan. Tienen tiempo hasta el 10 de noviembre, respetando los criterios ya consignados en la primera convocatoria. Dicho esto, paso la palabra a Sonia Veldarrán para dar inicio a la primera escansión de la noche. Que sea una noche de trabajo. Sonia. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sé que queda redundante otro agradecimiento, pero como decía Adriana, la alegría fue grande. En la época en que nos reuníamos en la sección, los comentarios de pasillo tenían mucho peso. Ahí íbamos midiendo el pulso de cómo iba la cosa. Esto ahora es más complejo desde casa. Leer los casi 60 trabajos cada una de nosotros sobre más de 100 cartelizantes muestra al órgano de base en acción, con el tema propuesto Trauma Sueño, y nos devuelve en acto el compromiso en transferencia con el psicoanálisis, que creo es la mejor forma de sostener un psicoanálisis vivo hoy. Quiero agregar que en lo personal esta noche están todos seleccionados para tomar la palabra. Haciendo una salvedad que viene de sus propios textos. Han logrado una reducción yendo al punto en cuestión. Es por eso que espero de esta noche lo mismo. Que cada uno que tome la palabra emplee esa misma reducción en la conversación. No se trata de un ping-pong de preguntas dirigidas a la mesa exclusivamente, sino del esfuerzo de poner al trabajo a trabajar el tema para colectivamente construir un saber de escuela. Como recién transmitió Adriana, tenemos dos mesas que conversan con otros seis colegas que van realizando, que han realizado trabajos con resonancia con los que presentan. Tenemos aproximadamente una hora por mesa. Seguramente quedarán muchas preguntas e interrogantes en el tintero. Simplemente decirles que esta primera mesa se adentra de lleno en la última enseñanza de Lacan, donde pasaremos por la función y el uso del sueño como artificio, el trauma ya no como núcleo, y un goce perturbador siempre en exceso, que como exponen los trabajos no se lleva muy bien con el imaginario corporal. Y un arreglo a partir de un sueño muy particular. Sabemos que el impacto de la Lacan sobre el cuerpo es traumático. Muchos pacientes llegan a la consulta arrasados por el goce fálico, goce mortífero ilimitado, y otros han encontrado sin llegar a un análisis buenos anudamientos. Lo que a nosotros nos interesa es la constatación de que un análisis opera para poner freno al goce fálico y que tome la delantera el goce de la vida. Para que esto se produzca, sabemos que el acontecimiento de cuerpo tiene que ser anudante, por lo tanto sintomático. Intentemos encontrar la buena manera de verificar soluciones, arreglos, síntomas, y por qué no un saber hacer con eso. Esta vez por la vía del sueño. Adelante, la noche es nuestra. Ahora le vamos a dar la palabra primero a Valeria Gabrieloni, segundo a Rina Tierno y tercero a Graciela González. Y la conversación que van a hacer los otros colegas en el mismo orden. Sería Silvia Ávila, Luciana Vieiro y Agostina Martinoja. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Empiezo, ¿no? Bien. Bueno, en principio quiero agradecer al directorio por la invitación y a mis compañeros de cártel porque este trabajo es un producto de cártel fulgurante y voy a nombrarlos porque hemos trabajado en este momento. El más uno, Camilo Casalla, mis compañeras Verónica Di Batista, Mariela Cerato, Constanza Gascon, Ana Zimmerman y Ana Palazolo. El texto que escribí se llama El sueño artificio del trauma. El uso del sueño en la experiencia de un análisis es un punto de orientación. Su relato, que se sostiene de la palabra como ficción, esconde un real que hace de soporte al voz, donde el trauma queda velado en tanto no tiene representación posible. El encuentro con un real siempre irrumpe, tiene carácter sorpresivo y los efectos del encuentro como imposible producen versiones ficticias de esa real sin ley. Lo real no aparece más que a partir del artificio. Un artificio ligado al hecho que hay la palabra e incluso el decir. Es una cita del seminario 25. Los artificios como revés de las ficciones, frase y título de un texto de María Lembrus, son escenarios donde se localiza el modo de goce bajo la fórmula del fantasma, vínculo del sujeto con el goce, ubicado como objeto de goce del otro. Las ficciones, tratadas como si existieran, sostienen la realidad psíquica, tejiendo la trama del destino que queda fijada al fantasma. Una vez que se revela este goce, tras la detención de sentido, entra en juego la contingencia de un real. El punto de goce se constata en una ficción como rasgo singular de la fijación. En la experiencia analítica se construyen las ficciones, pasando por las heridas históricas para luego desarticularlas. El sueño en este trayecto facilita recortar las marcas del trauma para inventar nuevos anudamientos. Se detiene el desciframiento y se vacía la escena traumática, elaboración que produce un despertar del fantasma adormecedor. El sueño presenta una paradoja, produce significación, por lo tanto es descifrable y esconde un goce innombrable. Entonces, la función y el uso del sueño como artificio varían de acuerdo al momento analítico en el que se encuentra un analizante. Hay sueños que sostienen la historia mítica con un desciframiento ilimitado. Otros que constatan la fijación de goce que orientan la cura hacia la escena traumática que lo determina. Y los sueños conclusivos revelan la fijeza del goce que se conmueve y se separa de la escena contingente a la cual estuvo enredada fantasmáticamente. El sueño articulado a un nuevo uso posibilitaría otro modo de hacer con el trauma, pasaje de la dimensión de la historia a la historia con Y, escritura de otra cosa bajo transferencia, invención inédita entre las ficciones y un real. Un significante nuevo, un despertar. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias Valeria. Ahora Rina Tierno. Bien, bueno, buenas noches. Agradecer también primeramente al directorio y, bueno, por supuesto a mis compañeros de cártel, que han sido Ramiro Tejo, Rocío Mayorga, María Paz Rodríguez y Belén Gashi. Y el más uno, José Damián. Bueno, les leo. Mi trabajo se llama La noche de fierro. De niña le pedí a mi madre que no nos acostáramos, que nos quedáramos haciendo algo, como si fuese de día. La noche se volvía de fierro. Encontré el significante mucho más tarde en un poema de Borges. El relato de sus noches de insomnio me conmovió hasta las lágrimas. Sí, esto se trata del insomnio. Si bien el no dormir o las dificultades a la hora de dormir pueden darse en momentos muy puntuales, respondiendo a diversas causas, el insomnio puede volverse un compañero bastante fiel. De un breve escrito previo me queda la pregunta sobre qué ayuda a cada uno en el pasaje de la vigilia al sueño. Pregunta incontestable desde su generalidad, solo abordable en la singularidad a la que ese cada uno remite, en la que resuena algo que escuché hace muy poco tiempo de boca de una paciente. Ya no sé qué inventarme porque tengo que dormir. El dormir, parece, no es tan sencillo y llama a algo del orden de la invención. ¿Pero qué deberá articular esa invención para permitir el dormir? ¿De qué se trata el dormir? Freud nos habla del deseo de dormir, sacando con la sola expresión el dormir del orden de lo natural. ¿Es necesario un deseo? Lacan resalta en el seminario 19 que el deseo de dormir es el único fundamental en el sueño. Y agrega, cito ahí el seminario 19, Dormir consiste en suspender lo que está en mi tetrada. El semblante, la verdad, el goce y el plus de gozar. Para eso está el sueño. Lo que hay que suspender es esa ambigüedad que existe en la relación del cuerpo consigo mismo. El gozar. Fin de la cita. Cerrar las puertas y colgar el cartelito de no molestar. Eso debería hacer el cuerpo para poder dormir. ¿Qué lo molesta? El goce, claro. ¿Pero cuál? Ahí les voy a citar un pequeño párrafo de un cuento que se llama La lógica del accidente. Hay noches en que tengo la certeza de no poder conciliar el sueño. Y miedo a no poder hacerlo nunca más. El pensamiento me obsesiona. Presente como un tren que no termina de pasar. Fin de la cita. El pensamiento. Esa máquina infernal. En vano espero las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Dice Borges en el poema Insomnio. ¿Qué goce es necesario acallar, drenar para poder dormir? Tomando como referencia los desarrollos sobre el nudo en la tercera, diría que el goce que molesta en el insomnio es aquel fuera de cuerpo. El goce fálico que transcurre en el nudo entre simbólico y real, por fuera de lo imaginario. Lo que ayude a dormir, esa invención, tendrá entonces que hacer resonar de algún modo algo del goce en el cuerpo. Del goce otro ubicado entre imaginario y real, que contrarreste el goce fálico. ¿Cómo el acto analítico juega ahí su papel? El analista puede, mediante la interpretación, despertar, entre comillas, algo de goce en el cuerpo, goce de la vida, que podría inyectarle vida al cuerpo, frenando algo del goce fálico. Ese despertar puede permitir dormir. Muchas gracias, Lina. Bueno, ahora la última colega, Graciela González. Bien, buenas noches. Bueno, voy a nombrar al cártel con el que trabajé, Anita Simonetti, Paula Carazatorre, Yara Suárez, Anita Simonetti, y Anita Piovano, que ya la nombré, María Paz Rodríguez, y Eduardo Suárez, que es más uno. Bueno, agradezco también al directorio y a Sonia por la coordinación de esta mesa. Y un placer estar en esta mesa imaginaria con mis compañeras. Sueño y testimonio. Comienzo con un epígrafe de Miller. Es el sujeto sueña tal como el sujeto es feliz. Lo que podría decir del analista, si es que existe uno, como decía Latam, es que sueña un poco menos. Que no toma toda contingencia en el régimen de la repetición. Elegí un testimonio, un trauma y un sueño que no va necesariamente por la vía regia, como siempre hemos pensado los sueños desde Freud. Más bien se trata de una vía inédita. Y me refiero al texto convocado de Jacques Daniel Maté. Extraje de la lectura algunas hebras de mi propia madeja para aportar a este tejido junto con otros. Convocado de pronto de vino plausible de morir o contagiar. Así lo relata. Todo bascula. Atrapado en la contingencia entre la vida y la muerte, nada es susceptible de tranquilizarles. Con su testimonio, a su vez, lleva a imaginarizar el todos somos mortales. Plausibles de morir o contagiar. Este imaginario, dice Eric Loran, atañe también al real por el cual cada quien se siente concernido, más allá de la identificación simbólica, sobre su modo de estar vivo, de vivir el deseo y de tener un cuerpo. Sueño. Había sido raptado por estafadores que lo llevaban de un país a otro, cuyo objetivo se iba consolidando en hacerle filmar una película. De convocado al respirador, a la respuesta delirante, convocado a hacer lo que sabía hacer, sufrir transformación. Sin delirar demasiado. ¿No es eso acaso lo que acontece en un análisis? Están las transformaciones del otro y también las transformaciones del uno. Dirá que no es un sueño cuya significación falta interpretar, más bien una construcción sólida, onírica, delirante, donde las zonas de perplejidad intentaban ser colmadas por trozos de sentido siempre ineficaces para poder resolver el sinsentido. Relata sorprendido esa experiencia como de una unidad sobre el cuerpo. ¿Qué ha sucedido entonces con los efectos traumatizantes del uno? ¿Qué tratamiento operó la construcción onírica? Él tiene una percepción de unidad, de imaginaria del cuerpo y a la vez la realidad de un cuerpo desparramado. Ni el alma, ni la reducción al organismo, cuando se trata de lo vivo hay una cara de la materia que es susceptible de anudamiento y ese es otro real. Al final, despertando de la desconexión y al salir del exilio, se encuentra un planeta deshabitado y a sus habitantes confinados como jamás lo hubiese imaginado. Ni el idealizado despertar, ni el sujeto feliz. Concluye concernido, con efecto real de anudamiento y la inexistencia del otro. Describí además el significante de Abarra. Testimonio. Semanas después, su testimonio se anuda al movimiento de la MP, hace pasar al otro de la escuela la consistencia del testimonio, tanto el horror como el saber hacer. Y el deseo del analista inspira nuevos movimientos para el acontecimiento congreso, todos convocados. No hay manera de saber qué ocurrirá mañana, pero para los analistas de esta escuela, no toda contingencia entrará en el régimen de la repetición, aunque tengamos que soñar un poco menos. Muchas gracias Graciela, muchas gracias a la mesa. Bueno, ahora vamos a escuchar tres colegas que van a conversar con los textos de la mesa. Va a comenzar Silvia Ávila, que conversa con el texto de Valeria Gabrieloni, Luciana Vieiro, que conversa con el de Rina Tierno y Agostina Martinoja con el de Graciela González. Bueno, buenas noches. Yo quería agradecer también la oportunidad de compartir esta noche con los colegas y con los compañeros que estuvieron trabajando también en los cárteles porque fue interesante que haya sido fulgurante y la producción que hubo fue importante también en el cártel en el que participé. Hubo muchas preguntas y líneas de investigación que me parece que se siguen anudando ahora en esta conversación. En particular con el trabajo de Valeria, yo trabajé el tema del sueño en el cártel en el que participé y la letra y apoyándome un poco en el sueño del testimonio de Pase de Oscar Ventura del sueco que se para en su eco y este bueno un poco tomando lo que trabaja Valeria en el sueño como artículo del tema me sirvió para seguir pensando algunas cuestiones que me daban vuelta respecto a esto. La idea para mí era preguntar un poco respecto a la función y el uso del sueño en el final del análisis y a lo largo del trayecto del análisis si es la misma función o solo al fin del análisis se podría tener la función de artificio que indica lo real del trauma de la lengua. Me gustaba la idea de pensarlo nuevamente lo charlamos en el cártel en el que participé fue una discusión y quería como volver a plantearlo más abierto acá con ustedes y entonces esta idea del sueño en su función en el final de análisis de constatación de goce y también de la idea esta de que hay un franqueamiento del sentido y una mostración de goce en el testimonio de Ventura se ve claramente eso y un acontecimiento en el cuerpo que él dice que eso le causa una parte de la palabra en su eco y produce una carcajada y un alivio en el cuerpo. Entonces este acontecimiento es una mostración y causa de goce me gustaba la idea de pensar si esto sucede en el sueño solo en el fin de análisis o si se puede pensar en el resto de la experiencia analítica o si lo podemos trabajar en la experiencia analítica. Gracias Silvia ahora continúa Luciana Vieiro con el texto de Rina Ahí está ¿Ahí se escucha? Bien Sí ¿Qué tal Luciana? ¿Qué tal? Buenas noches Lo primero que quería marcar era que el texto de Rina me pareció muy lindo la enunciación tiene un poco de poesía algo de su historia y algo de clínica que hace que sea de muy linda lectura Lo que quisiera resaltar también es lo novedoso que me pareció el planteo en relación al insomnio si bien el despertar y el deseo de dormir son temas muy trabajados desde el psicoanálisis ya sea desde la perspectiva de un despertar radical solidario al atravesamiento fantasmático o desde un despertar parcial lo que me resultó original fue que ella va al punto primero hay que poder dormir se interroga qué ayuda a cada uno en el pasaje de la vigilia al sueño y subraya el valor vital de dormir bueno trae esta frase de la paciente que le resuena que ya no sabe qué inventar para poder dormir y ahí comienza a abordar aquello que perturba el dormir pero no digamos los factores o estímulos externos capaces de estorbar el sueño sino qué goce es necesario acallar drenar para poder dormir cuando el insomnio se convierte muchas veces en ese compañero fiel nos invita a pensar invenciones singulares que inyecten vida al cuerpo invenciones que pongan un stop al goce fuera del cuerpo frenando el goce fálico que aquí está ligado al goce del pensamiento me gustó la palabra que usó de frenar en esa pregunta qué goce frenar para poder dormir porque me parece que permite articular cómo desde la interpretación analítica se puede agujerear algo del significante fierro en tanto aquello que resiste que no logra hundirse en el sueño que algo drene a través de esa noche de fierro lo que haría resonar el goce en el cuerpo para contrarrestar el goce fálico bueno en ese punto hacia el final cuando decís que el analista mediante una interpretación puede despertar algo de goce en el cuerpo para inyectar vida y así poder dormir ahí te quería preguntar si te estás refiriendo a recuperar cierta satisfacción en el cifrado mismo del sueño y si eso tendría algún tipo de por ahí de relación con el desciframiento ilimitado de los sentidos y bueno y lo último que esto me recordó también al testimonio de Fernando Vitale que es el testimonio yo lo tomé en mi trabajo de cártel y que en un momento él hablando de la cuestión de la pesadilla Vitale dice que a pesar de que su analista nunca mostró interés en el contenido de sus pesadillas respondió a su insistente demanda de reconocimiento mediante una intervención que dice vos no me dejas otra que ser tu pesadilla y donde ahí comienza a desplegar otra relación con el cuerpo la vida y bueno y ahí me parecía que estaba bueno para pensar esto de ser la pesadilla para poder dormir bueno listo hasta acá muchas gracias Luciana bueno la última intervención conversación es de Agostina Martinoja a Graciela González bueno en primer lugar buenas noches Graciela nos dice todos convocados en mi caso convocada e invitada además por la sección a la cual le estoy muy agradecida y en especial a Sonia Veldarain que tuvo la generosidad la amabilidad y fundamentalmente la paciencia para mantener una conversación en los momentos en los que hizo falta convocada además frente a lo que resuena de la presentación que acaba de exponer Graciela González con mi elaboración de trabajo de cártel en su trabajo el testimonio que recoge es el de Jean Daniel Matel psicoanalista parisino miembro de la AMP donde él relata su experiencia durante la internación que tuvo lugar en el servicio de cuidados intensivos frente al cuadro de COVID-19 que presentaba y las complicaciones que este le trajo es durante esa internación donde crea una construcción delirante que permite velar la irrupción de ese real construcción delirante que permite pensar en una vida inédita al menos para mí en este texto que lleva por título convocado él mismo menciona lo siguiente y voy a citar un extracto dice lo que me sorprendió desde mi despertar y he contado a mis próximos fue hasta qué punto movilicé un delirio para asumir la situación un delirio en el sentido que se trata de una neoconstrucción que no es un sueño cuya significación falta interpretar sino una serie de aserciones de traducciones de signos esta es una publicación que puede encontrarse en la CAN cotidiana número 880 y como mencionaba anteriormente esta vía inédita me lleva a realizar la siguiente pregunta a modo de hipótesis para abrir la conversación además al resto del auditorio si es posible pensar el sueño como un arreglo no desde lo planteado por Freud hace 100 años sino desde su uso sueño por la vía del santón como sitúa la CAN en el seminario 23 el análisis se trata de suturas y empalmes encontrar un sentido implica saber cuál es el nudo y unirlo bien gracias a un artificio sueño como invención singular que anude o remiende aquello camino a despedazarse en cada sujeto esto es lo que al menos para mí tuvo efecto una convocatoria para pensar y seguir trabajando muchas gracias Agostina volvemos a la mesa por si no son no tienen por qué ser preguntas dirigidas a ustedes pero si posiblemente quieran decir algo de este aporte de los compañeros y después abrimos a la conversación de muchas manos que seguro que deben estar levantando ya para hacer su intervención no sé quién quiere si alguien de la mesa quiere participar o decir algo levanten la mano Graciela González quiere participar y Valeria también bien bueno si quiere Valeria primero que como gusten como es el orden sigo yo que empiece Valeria y seguís vos después Graciela bien está también Rina si quieren habilitar los micrófonos para que hablen cuando quieran bueno sigan el orden entonces Valeria Rina y abrimos la conversación después bueno yo también agradecer a Silvia porque su pregunta y su puntuación me hizo reordenar el texto porque en relación al recorrido que hice esa pregunta me hizo distinguir las cuestiones del uso del sueño y de la función del sueño yo pensaba un poco la cuestión del uso en los distintos momentos de un analizante en la experiencia analítica por supuesto bajo transferencia y ese sueño que significa el trauma va a estar relacionado con la posición con la relación que tiene ese analizante o soñante en relación a ese real y la función de artificio como Silvia lo nombra me remite y me da pie a pensar en un uso específico como esta invención singular que es el artificio o este saber hacer o este nuevo anudamiento que se da en los sueños del final de un análisis esos sueños no remiten al sentido al desciframiento yo había puesto que justamente se detiene el desciframiento y que se vacía la escena traumática es una lectura el sueño como escritura es una lectura de algo nuevo y donde también de ahí cae una letra un significante nuevo o un uso de significante nuevo que bueno es un despertar y pensar bueno justamente eso el sueño como artificio como que da cuenta de lo real bordea esa significación de alguna manera da cuenta de la posición de un analizante en principio eso después cualquier cosa vuelvo bárbaro valería bien sigo yo dale bien bueno gracias Luciana por las palabras bueno me gustó particularmente lo que señala Luciana la pregunta puntual que ya me hace si me refiero a tener acceso al goce en el cifrado en sueño o algo así porque bueno justamente el tema del cifrado del sueño y de la satisfacción posible de obtener en el cifrado fue el tema de un trabajo un pequeño trabajo previo que hice pero también dentro de este cártel yo en realidad en el trabajo actual lo había pensado como frenar como decimos frenar drenar algo del goce fálico mediante alguna mediante la interpretación que pueda generar un vacío que abra a la resonancia de un otro goce posible en el cuerpo a despertar algo de ese otro goce para ponerle como decimos el stop al goce fálico del pensamiento y eso bueno por supuesto si permite poner el cuerpo a dormir también abrirá la posibilidad al acceso del goce descifrado que es un goce sentido y está me parece que hay como un juego entre los diferentes modos de acceso al goce que podemos pensar ahí a partir del nudo aplanado bueno que me parece interesante y todavía con lo cual todavía tengo mucho camino por recorrer por supuesto pero al menos en este trabajo lo había pensado así y después me queda algo que habías mencionado en relación a la pesadilla pero no me acuerdo bien cómo era después si querés retomarlo pero bueno también por el momento eso bárbaro gracias Graciela y bueno agradecerle a Agostina mucho digamos su su pregunta porque es también consecuencia de su recorrido de su hipótesis y de una referencia que para mí fue novedosa me inquietó me incomodó pero me invitó digamos también a ir a releer el testimonio desde ahí yo había hecho un poco más hincapié sobre la vida del testimonio pero menciono lo del anudamiento y entonces la referencia que ella trae es del seminario 23 el capítulo de Joyce el enigma del zorro así que fui a leerla y en el primer renglón me encontré con fue donde me detuve uno es solo responsable en la medida de su saber hacer y me llamó la atención digamos esa expresión porque no habla de la responsabilidad del sujeto ni en relación a la ley como estamos acostumbrados sino responsable en relación a un saber y de un saber hacer además que es lo que yo menciono en el testimonio digamos que Matet digamos recurre para poder sobrellevar ese momento traumático para él de su pesadilla digamos a un saber hacer él lo dice así en esa construcción que como bien recordaba recién Agustina toma hace una secuencia de signos y aseveraciones que no invitan a la interpretación por la vida del desciframiento entonces nos dejaba ahí la puerta abierta para pensar si por los efectos que tuvo digamos que es lo que él testimonia de lo que le pasó lo que él sintió y lo que hace con ese testimonio también inspirando a la escuela al MP a convocarnos para una nueva fecha en ese momento de un nuevo congreso y entonces seguí un poco esa referencia y inmediatamente pregunta qué es el saber hacer en seguido a eso Lacan y se contesta que es el arte el artificio lo que da al arte del que se es capaz un valor notable porque no hay otro del otro que lleve a cabo su juicio final y me pareció impresionante porque son poquitos renglones pero me volvieron a hacer pensar digamos interrogar digamos el testimonio desde ese lugar si Matés era responsable en la medida de su saber hacer digamos evidentemente sí él se produce ahí un anudamiento del que él da cuenta casi como un efecto de tratando yo lo digo así como de equivocar un poco esos efectos mortificantes para recuperar un poco de goce de la vida que eso me resuena un poco en lo que comentaba Rina también pero volviendo a la cita de Agostina ella también ahí lee y se pregunta si un análisis se trata de empalmes y suturas entonces pensaba no tanto desde el final de análisis sino cuando alguien viene a un análisis con su desarreglo con su sufrimiento con que sus garantías se conmovieron y hay o luego de un trauma hay esa búsqueda de sentido ese empalme que intenta armarse por esa vía no es la única la can habla de empalmes hay otros y me parece sumamente a investigar que puedes llegar a hacer ese abarrado digamos entre I y R que es un poco lo que ubica también en este capítulo también hace una en ese capítulo hace una mención a Lulises que me parece que es una referencia a tomar y seguir para poder dar un poco de respuesta a esto pero bueno le agradezco mucho Agostina para es una pregunta abierta y por otro lado hay una cosa pequeñita para decir pero que me parece que es importante en esos primeros renglones quedan como equivalentes anudado arreglo sintón saber hacer artificio yo lo tomo así provisoriamente pero me parece que es una indagación también ver si no todo es lo mismo digamos pero en esos primeros renglones los podríamos tomar provisoriamente como equivalentes muchas gracias graciela bueno ahora el público que está esperando los compañeros que están esperando que quieren hablar yo es Adriana la que se está fijando no lo sé no tenemos Sonia por el momento no hay pero mira no han levantado la mano recordamos que aquellos que quieran participar utilizan la función de levantar la mano del zoom y les pasamos les habilitamos los micrófonos perfecto José Damiano quiere hablar bien no se escucha no decile Adrián José ¿Habilitamos a José Damiano? ¿Podés Julio habilitar a José? Ahí está ¿me escuchan? Sí No y agradecer me pareció excelente la conversación excelente la mesa excelente los productos del cártel nos dijeron que teníamos que ser muy breves así que voy a ser muy breve me parece que yo trabajé en el cártel con Rina de los trabajos que se presentaron en esta mesa y nada quería señalar que el sueño de Matet sobre el que trabajaba Graciela fue ocasión de se divulgó se divulgó digamos como un relanzamiento del congreso después de la pandemia cuando pensábamos que se iba a poder hacer en noviembre y finalmente quedará como el congreso inexistente pero me parece que el interés de ese relanzamiento fue una decisión mayor por decir así no es una buena expresión de la MP respecto de reinscribir el psicoanálisis en el siglo XXI dándole un mayor peso a la última enseñanza y en ese sentido estos trabajos son muy representativos me parecía que un un paradigma de eso en el subrayado que hacía Luciana Vieiro de que era lo que le había sorprendido le llamó la atención el trabajo de Rina y que justamente es tomar las cosas por el revés trabajamos mil años sobre la interpretación de los sueños pero todo eso supone que dormimos y que soñamos cuando dormimos bueno entonces ese enfoque me parece muy importante para lo que viene nada más gracias bien Beatriz Udeño acá los saludo desde las penumbras eso se debe a que mi talento para la buena iluminación es nulo pero mientras directamente así bueno me gustó mucho el clima en el que ustedes presentaron los trabajos y un poco la conversación esos pequeños diálogos que armaron a mí me interesaron dos cuestiones entendí que hay que ser muy breve hay una que me parece que Graciela González iba también a ese punto me vino al recuerdo una pequeña cita que nunca podría decir textual pero es una referencia del seminario 11 de Lacan para dar cuenta un poco de cómo por ahí efectivamente hay que entrar en la vía del desciframiento de alguna manera hay que creer un poco en la mentira del la estafa del sentido para de alguna manera luego de dormir uno puede despertar desde otro lugar y la referencia seguramente la recuerdan deben haberla trabajado en algún momento es una referencia muy trabajada porque es cuando él está hablando en realidad de la necesidad de la alienación en el otro se refiere a los niños y Lacan hace una pequeña referencia personal a su nieto y como él lo alza y el nieto se duerme en sus brazos y él hace una referencia y acerca de lo que significa el niño que puede terminar el berrincho o lo que fuera porque puede descansar en los brazos del otro y me parece que va muy bien para pensar un poco finalmente el trauma de la infancia la infancia misma como trauma si se quiere la constitución subjetiva eso es una cuestión y la otra que me parece que nos podría dar muchísimo para hablar es la la pregunta que que hizo una de ustedes no me acuerdo quién discúlpenme pero la pregunta acerca de si se sueña de igual manera o los sueños tienen el mismo estatus durante el análisis y al final del análisis me parecía me parecía lo siguiente me parece que no sé si se puede adjudicar a los sueños un cambio en tanto formación del inconsciente todos soñamos es algo que incluso fisiológicamente existe pero es verdad que siguiendo un poco la otra la vía anterior podríamos decir que puede haber efectivamente una pasión por el desciframiento el desciframiento de los sueños la cuestión es cómo se trata y cómo responde por ahí el analista como mencionaron el testimonio de Fernando Vitale en el mismo ejemplo y lo tenemos a Fernando por ahí porque yo lo vi así que está en vivo y en directo si él quiere añadir o decir alguna cosa él da cuenta justamente en esa referencia que trajeron cómo en realidad Fernando se enganchaba con el sentido y dice a mi analista no le importaba ni tres pepinos eso y le dice efectivamente pero le dice no me dejas otra que ser tu pesadilla quiere decir que el analista objetaba eso pero hasta que el analizante no atraviesa algo no sabemos en qué momento del análisis eso no se modifica como tal es decir hay esa articulación esa dialéctica que me parece que hace que por ahí cuanto más se avanza en el análisis y del lado del analizante van cayendo más y más va cayendo esa pasión por el sentido probablemente los sueños entonces puede aparecer más del orden de algo que de pronto uno puede tomar como un ah eso es que implica efectivamente un efecto que como decía alguien que trajo la referencia a Oscar Ventura un efecto que en realidad produce algo disparato fuera de sentido no tiene nada que ver con el sentido pero experimentado en el cuerpo así que gracias por permitirnos pensar gracias Beatriz tenemos una intervención más Ana Pioano hola buenas noches bueno nada voy a ser breve porque aparte Beatriz tomó en su primera parte la referencia que había recordado de la cana en el seminario 11 pero bueno celebro el movimiento fulgurante de tantos carteles y de tantos productos y me gusta mucho quería marcarlo para poder conversar quizá en esta mesa y pueda seguir en la próxima las distinciones que comienzan a abrirse como bien decía Graciela en un primer momento se puede poner todo en un mismo plano para poder después avanzar entre lo que son las invenciones lo que son las creaciones me parece súper interesante avanzar avanzar por esa por esa vía y celebrar en este movimiento Pepe un poco retomaba esto la última enseñanza la última enseñanza y lo que relanza el convocado de Matet para nuestro propio para nuestro propio trabajo bien tomado el todos convocados buenísimo Sonia no no tenemos más preguntas no bueno esperamos un poquito a ver si 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 las chicas quieren retomar o quieren retomar ustedes algo de lo que han dicho lo que han escuchado ¿alguien de la mesa quiere aportar algo más o no? o esperamos a otras preguntas me parece interesante retomando lo que planteaba Ana cómo se van recortando cuestiones que no sólo son los trabajos sino cómo cada uno va releyendo en su recorrido de los trabajos que eran trauma sueño y que nos va posibilitando hacer colectivamente esta esta lectura a mí me gustaría que se animaran a hablar si te interrumpo tenemos una intervención Paula Vallejo que nos puede levantar la mano hola buenas noches perdón no encontraba el botón porque estoy con un el cuadro reducido y bueno se pierde la posibilidad bueno agradezco a la mesa me gustaron mucho los trabajos y la dinámica que se armó y bueno solamente quiero hacer un señalamiento que me parece que viene bien también me quedé con algo que está en el trabajo de Graciela que es tiene que ver con la cita Graciela que vos traes de Miller respecto de que Lacan podría decir del analista que sueña un poco menos que no toma toda contingencia en el régimen de la repetición me resonó esa frase porque vos terminás tu trabajo con de alguna manera con una enunciación ¿no? que decís no hay manera de saber qué ocurrirá mañana pero para los analistas de esta escuela no toda contingencia entrará en el régimen de la repetición aunque tengamos que soñar un poco menos me gustó mucho esta frase final que además me parece congruente con la política de discontinuidad que propuso el consejo para este año de no apuntar a reintegrar de no reintegrar la contingencia en la necesidad rápidamente que es lo que se tiende a hacer para hacer valer el espacio de emergencia de un real y dejarse consernir por él creo que eso es todo lo que este año hemos tratado de sostener que las excansiones de alguna manera vienen a este punto a tratar de no dormirnos nuevamente rápido y bueno extraer las consecuencias que seguramente nos llevará tiempo extraer consecuencias de esto que nos ha sucedido pero bueno quería remarcar eso porque me parecía muy interesante que en esta frase se lee una política muchas gracias Sonia bueno no no me parece que si no hay más preguntas para esta mesa si consideran que las compañeras de la mesa se han quedado conformes con el recorrido que hemos hecho es un recorrido que abre las preguntas que nos dejan pensando la última enseñanza no la vamos a resolver ni con en este tramo ni en esta conversación pero me parece que lo importante es que nos animemos que nos animemos a darnos estos espacios que nos animemos a a abrir y no querer responder todo y que y que de eso se trataba esta conversación así que les agradezco y si no hay más preguntas podemos pasar a la próxima mesa bien perfecto pasamos entonces a la segunda canción Marisol bueno buenas noches a todos Natalia Cejas y Ara Suárez y Lucas Manuele serán en esta ocasión quienes aportarán sus hilos que a su vez tres cartelizantes enhebrarán con su propio gesto para comenzar a tejer la trama de esta segunda canción dentro de la segunda canción de Trauma y Sueño este tejido no empezó hoy tampoco terminará hoy se inició como dijo Adriana con la invitación a la cartelización orientada por las lecturas y con los aportes de Trauma y continúa con los trabajos en los carteles entonces hoy podemos decir que se ha conformado un tejido colectivo continuo paso en primer lugar la palabra a Natalia Cejas hola que tal buenas noches como están bueno repito los agradecimientos que que se dijeron en la primera mesa les agradezco muchísimo la convocatoria también quería agradecerles a a quienes me acompañaron en el cártel porque la verdad es que trabajamos un montón y trabajamos mucho también este texto Julia Germani Marietta La Mónica Marcela Finochi y Paula Vallejos como más uno fuimos quienes conformamos este espacio bueno intuición y gesto algunas veces el efecto de la intervención sobre un sueño produce un destello que podrá tener diferentes destinos ocasiones en las que la lectura atrapa una imagen escapando a la semántica del sueño en lo que sigue me sirvo de un caso en donde este efecto se produjo a partir de la solicitud de repetir un gesto que al pasar acompañaba el relato la repetición del gesto y su dimensión corporal de experiencia sentida extrajo un significante que escapó a la semántica de la asociación pero ¿cómo se juega la dimensión del saber que se produce en la articulación real imaginario? es inclusive difícil denominarlo saber dada su exigua articulación discursiva me resultaron útiles algunas referencias a la charlatanería y al razón las dos cuestiones parecen hablar de cierta dimensión de un saber eficaz de enigmática virtud en esta trama aparece también mencionada la intuición aunque Lacan confiesa que no quiere meterse por ahí desconfía de su evocación sensorial sin embargo sabemos que aunque sea un término de poco valor para los ideales modernistas la intuición surge varias veces en su transmisión por ejemplo en la intuición que precisa la operación con los nudos entonces la mala prensa de la intuición se asemeja al desprestigio de la charlatanería entonces ¿por qué no nos interesaría? es el término con el que solemos nombrar una suerte de acto de captación repentina que muchas veces se pierde en el fluir cotidiano parece nombrar el instante de un entendimiento que pescamos demasiado tarde ya pasó no está del lado del pensar sin embargo en algunos ámbitos se habla de la intuición como un paso fundamental en el camino de producir tanto en ciencia como en arte un teorema o una obra los griegos los griegos la articulaban al nous ver discerniendo un ver inteligible que aprende directa e infaliblemente aún más el intelecto como intelecto intuitivo no es para los griegos un saber sino una sabiduría que se diferencia del primero por precisarse en el saber del artesano y del artista subrayando la inteligencia y la prudencia práctica definida en la antigüedad como habilidad para practicar una operación determinada la intuición surge negada explorada o afirmada en la transmisión de Lacan o de Freud en ese decir me parece verlos ante su punto de franqueamiento parados ante un umbral con diferentes destinos el borde de la lectura un punto de apoyo un asa acaso a veces la lectura de un sueño dibuja puntos así gracias Natalia habilitamos a Yara Suárez y ahora está hola qué tal bueno buenas noches les agradezco les agradezco la convocatoria y agradezco también a mis compañeros de cartel que ya nombró Graciela así que bueno voy a pasar a la lectura del trabajo que le puse de nombre el sueño como formación del síntoma ese es el nombre de mi rasgo bueno si nos preguntamos por la relación entre sueño y trauma surgen inmediatamente desarrollos freudianos acerca del papel del sueño en la neurosis traumática en esta relación Freud se debatió entre dos posibilidades la función de ligar las representaciones en un entramado liberando la energía que produjo el trauma o la posibilidad de que el sueño traumático lleve en sí adherida una representación traumática de modo que el sueño antes de considerarse terapéutico conduciría a la repetición insensata del trauma a esta condición de no ligadas bueno esto es una cita de más allá del principio del placer acá Freud se refiere a las huellas némicas a esta condición de no ligadas deben también su condición de formar adhiriendose a los restos diurnos una fantasía que encuentra su figuración en el sueño en Lacan rápidamente aislamos el elemento en el elemento de esa adherencia el uno de goce y es perfectamente concebible que su finalidad lejos de ser terapéutica no sea otra que la fijación a un goce insensato ahora bien ello no eliminaría sino que por el contrario agudiza la pregunta acerca de los poderes resolutivos que pueden tener los sueños y a través de qué vías o mecanismos podrían realizarse así como la representación compulsiva de repetición podría estar adherida al sueño nos preguntamos si no podría el sueño al mismo tiempo del trabajo anudante del síntoma no si no podría el sueño participar al mismo tiempo del trabajo anudante del síntoma como si siguiera su saber hacer allí es posible pensarlo en el caso de un sueño relatado por una paciente anoréxica inmediatamente después de un suceso traumático en el cual pierde la vida un personaje fundamental para ella sueña que tiene una herida de la que emana sangre a punto de desangrarse aparece este ser querido garantizando a través de un supuesto saber sobre cifras del funcionamiento del cuerpo compatibles con la vida haciendo medidas correlaciones y porcentajes le asegura que tiene tiempo para ser asistida la lógica de la cura nos permite inferir que hasta ese tiempo las medidas correlaciones y porcentajes forman parte de la sustancia con la que el síntoma anoréxico trabaja para mantener la consistencia corporal ante el trauma el trabajo del sueño toma el relevo del trabajo del síntoma y le pone palabras a la propia pérdida en el acontecimiento traumático de manera que la singulariza haciendo de ese personaje perdido el portavoz de su síntoma bueno hasta acá la lectura gracias y ahora lucas manuel ahí estoy estás buenas se escucha bien entonces las cosas sí, sí perfecto bueno perfecto bueno buenas noches agradecer como lo hicieron antes los demás a la convocatoria al trabajo de cártel que hacía tiempo que no hacía y que fue ahora mismo muy fructífero al directorio por la elección del trabajo a los compañeros del cártel yo estuve con Cecilia Balfiorani de Cella Lozano Silvia Ávila y la más uno que fue Estela López el cártel era sueño y trauma uso el título de mi trabajo es sueño y traumatismo bueno voy a leer el trabajo y luego conversamos en la presentación de la revista La Cañana 28 Graciela Brodsky situó un despertar efecto de real cuyo índice sería un acontecimiento en el cuerpo siendo el sueño y el inconsciente lo que viene a adormecerlo entonces podría la pubertad como acontecimiento en el cuerpo constituir un efecto de real que despierta del sueño de vigilia Freud en la metamorfosis de la pubertad destaca que la producción de la excitación sexual se da a conocer por dos clases de signos los somáticos las alteraciones en los genitales cuyo sentido es el apronte para el acto sexual y los anímicos que consisten en un peculiar sentimiento de tensión de carácter en extremo esforzante un apronte para el acto sexual y una tensión en extremo esforzante tienen sede en el cuerpo algo despierta y llama a dar una respuesta esa respuesta dice Freud se consuma primero en la representación y es difícil que la vida sexual del joven en quemadura pueda desplegarse en otro espacio de juego que el de las fantasías si allí donde no hay relación sexual eso produce traumatismo esto es una breve cita de Lacan del seminario el puber algo deberá inventar ante ese segundo despertar sexual y el agujero que presentifica tendrá que servirse de sueños y fantasmas en el mejor de los casos para inventar algo que permita volver a dormir en la serie Skins en una es una serie que está en Netflix hace varios años en realidad comento esto porque fue en una reunión que tuve en un momento con Brigida Griffin ella lo refirió y en el 2017 yo leí esta serie todavía está en la serie Skins en una escena de su primer capítulo da cuenta de esto transcurrida la fiesta a la que ha concurrido el grupo de jóvenes protagonistas casi una adolescente recién salida de una internación debido a un trastorno anoréxico y Sid que cumple años y es empujado por su amigo Tony a su primer encuentro sexual se encuentran en una cama elástica en la que por el momento solo pueden saltar en ese contexto casi sorprende a Sid con un beso ante el cual Sid se queda sin respuesta esa falta de respuesta se evidencia en la pregunta que le dirige dice ¿qué harías tú si todo estuviera mal y no supieras qué hacer? la respuesta de Cassie no se hace esperar dejaría de comer hasta que me lleven al hospital Sid parece aún estar en el intento de armar algún sueño que apacigüe el despertar y permita un encuentro siempre fallido Cassie parece contar con una respuesta que no conlleva ni sueño ni fantasma sino cifra de goce sustituto del goce imposible resta la pregunta de si este despertar que se produce en la pubertad puede situarse como un efecto de real que si bien revela lo imposible de lo simbólico y de lo representable se inscribe en la serie de lo real contingente bueno hasta ahí el producto gracias Lucas bueno tenemos tres intervenciones iniciales más allá de esto los que quieran sumarse a la conversación ya pueden ir levantando la mano y se les va a ir habilitando el micrófono una vez que hagamos esta primera ronda ¿sí? Andrés Rosenthal va a levantar un punto del trabajo de Natalia Cejas le habilitamos el micrófono Andrés ¿ahí se me escucha? Sí, sí Bueno buenas noches y agradecerles también la convocatoria y la invitación y en especial la producción de Natalia que bueno me encantó el texto bien Natalia nos presenta una forma de operar con la inclusión de los sueños en un análisis esa operación menciona tiene que ver no con el sentido producido o a producir a partir del relato del sueño sino más bien con la ruptura de éste a partir de solicitar la repetición de un gesto gesto que está más del lado de la presentación que de la representación nos dice también que esto produjo efectos ahora bien allí donde una operación es eficaz ¿dónde está el saber que opera? Natalia nos dice que incluso le cuesta llamarlo saber entre comillas y a partir de allí se dirige a la noción de intuición Lacan menciona que el analista es al menos dos el que produce efectos y el que teoriza sobre ellos bajo estas coordenadas preguntarle a Natalia qué lugar para la intuición en psicoanálisis qué estatuto en la práctica y por último si podría relacionar o podría relacionarse intuición e interpretación hasta ahí Gracias Andrés Bueno a Yelen Poggio la invitamos a intervenir sobre el trabajo de Yara Suárez ¿A Yelen? Ahí va Bueno antes que nada agradecerles la posibilidad es muy nuevo para mí y bueno el trabajo de Yara Suárez no solo me cautivó cuando lo leí por primera vez sino que realmente me ha dejado me ha quedado resonando todos estos días así que eso quiere decir que me ha tocado voy a hacer breve me voy a a lo que escribí el trabajo de Yara Suárez intitulado el sueño como formación de síntoma según entiendo plantea una función análoga del sueño al síntoma en relación a un trabajo anudante a partir del sueño relatado por una paciente anoréxica en la que el contenido del mismo refleja la singularidad de su síntoma para mantener la consistencia corporal es un sueño que emerge luego de un acontecimiento traumático Yara sostiene al finalizar el trabajo que ante el trauma el trabajo del sueño toma el relevo del trabajo del síntoma y le pone palabras a la propia pérdida en el acontecimiento mismo en el acontecimiento traumático de manera que la singulariza Es a partir de este desarrollo que se entrama a la pregunta que orienta mi trabajo de cártel acerca de si es posible que un acontecimiento traumático produzca un despertar si el trauma puede ser pensado como un instante de ver por lo tanto si podemos considerar el instante de ver como un pequeño despertar respecto de su ser de goce que permita captar un efecto de real esto lo tomo de Graciela Broski La Cañana 28 Bueno me pregunto si es entonces a partir del trabajo de anudamiento ya que en el sueño hay un sujeto supuesto saber que le anudaría la vida me pregunto si no es el lugar que estaría ocupando la analista posibilitando el poder poner en palabras habilitando un tiempo de comprender algo respecto de ese goce singular y bueno Gracias a Yelén hemos hecho hablar hasta los perros Ay sí 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 tenía que participar Bueno y a Vero y a Batista la invitamos a conversar con el trabajo de Lucas Manuel ¿Vero está? Sí buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno en primer lugar como todos y todas me encantaría agradecerle al directorio la oportunidad de participar en esta propuesta y además quiero agregar que celebro la idea de alojar el producto de carteles y renovar la puerta de entrada a la escuela Bueno mi comentario es breve quiero decir que me parece muy interesante el abordaje que nos presenta Lucas en su trabajo en el cual él se pregunta acerca de si la pubertad como momento disruptivo en la vida del parletre puede ser tomado como acontecimiento en el cuerpo que remite al trauma como un despertar dice que pide respuestas para volver al sueño es una perspectiva que invita a ver que los acontecimientos de la vida que tocan el cuerpo o que lo tienen por sede irrumpen y en ese sentido remiten al trauma que es lo disruptivo el despertar sexual confronta al parletre con ese exceso de sexualidad que es imposible de reabsorber esto es un poco la idea que él plantea en todo el trabajo yo me pregunto si podemos pensar ese efecto de real del que Lucas nos habla en el trabajo como la extrañeza o genidad presente en ese encuentro que plantea la pubertad con el cuerpo como entramado con el encuentro inaugural del cuerpo con la lengua que remitiría al trauma que marcó en cada uno una manera singular de anudar acontecimiento de cuerpo real y afecto entonces bueno él dice algo deberá inventar el adolescente o el pubert y las soluciones pueden ser por la vía del síntoma por la vía del fantasma del sueño por ejemplo y como lo plantea él en su trabajo y este estas soluciones nos arman la tela por donde hay que pasar para poder armarse un saber hacer con eso en un momento posterior vía el análisis este trabajo especialmente me hizo pensar en bueno en un montón de cosas fue muy rico el intercambio previo que tuvimos que el psicoanálisis juega la partida allí como como el único discurso que cuenta con que no todo se ha reabsorbido por supuesto en ningún arreglo nosotros estamos advertidos de eso dejando siempre un resto y alojando las vueltas que el parletre tendrá que dar hasta arribar podríamos decir del goce fuera de cuerpo ya que todo el mundo lo viene nombrando más ligado a lo traumático al goce en el cuerpo o al goce de la vida que nos permitiría un arreglo un poco más vivificante un poco eso es lo que quería plantear por supuesto que dialoga con mi trabajo con mi trabajo presentado para esta ocasión nada más Gracias Vero Bueno ahora Natalia Yara y Lucas tienen la oportunidad de retomar la conversación si hay algo de las intervenciones sobre sus trabajos que quieran abrir adelante Natalia querés hablar así damos el mismo orden que tuvimos en el inicio Vale La verdad que tuvimos oportunidad de charlar con Andrés en estos días y fue una conversación súper útil para mí por lo menos para seguir pensando lo que lo que aparecía en el escrito y un poco esta lectura que Andrés armó a mí me resultó también muy piola porque me pareció que levantaba dos puntos que abrían un poco el tejido medio apretado de un texto que tiene que condensarse en tan pocos caracteres y tomando lo que lo que él me preguntaba en relación al lugar de la intuición en un análisis voy a retomar un poco Andrés lo que charlábamos el otro día así que te invito si querés charlamos a mí me parece que quizás algo de lo que de lo que intenté apalabrar fue algo que puede resultar cercano a la quizás al instante de ver y en esto por ahí retomo lo que decía a Yelén un poco en el sentido de que me parece que en realidad me serví de la cuestión de la intuición que es una cuestión que yo había también explorado en otro momento para tratar de formalizar ese efecto posible de un uso posible de 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 los sueños en análisis allí donde se puede producir una suerte de cambio de vía diría Freud de que de repente respecto a la concatenación del sentido de la semántica de las asociaciones se produzca una suerte de ruptura de bueno de stop decían de stop al sentido conversábamos en la mesa pasada y que por ahí quizás no es una buena ocasión para hablar del caso pero que la cuestión interesante que a mí me servía del caso era que esto se jugó en relación a la repetición de un gesto y a la y a la dimensión sentida que se produce en la experiencia corporal porque se trata de un gesto entonces retomando la cuestión del lugar de la intuición a mí me parece que a mí se me abrían dos vías de alguna manera una que tenía que ver con valerme de esta cuestión de la intuición para formalizar algo del efecto en el en el analizante pero también se me abrió una cuestión muy interesante para pensar en relación al lugar de la intuición del lado del acto del analista y del lado del lugar del saber del analista en el acto entonces nada me pareció muy útil porque bueno por otras cuestiones que por ahí si ya después charlamos y en relación a la segunda pregunta que me hacía Andrés de la articulación entre esto y la interpretación a mí la verdad que se me arman como dos tiempos lógicos quizás en el mismo sentido que se puede pensar el instante de ver y el tiempo de comprender que quizás digamos la interpretación como producción de sentido como efecto de sentido no sé quizás está no sé garantizado se va a producir va a advenir de alguna manera un sentido pero a mí lo que me parecía interesante que quizás capta la cuestión de la intuición es algo que no sé quizás pueda ser cercano a lo que también trabajaba Lucas en relación al goce del cifrado en relación a ese momento en el que quizás algo se anuda o en ese momento se puede posibilitar que se anude de otra manera eso digo como para conversar Bárbaro ¿Yara? Sí bueno bueno agradezco la lectura de Agelén bueno ella trabaja en torno a la pregunta de si es posible que un acontecimiento traumático produzca un despertar y bueno y allí piensa los tiempos lógicos el trauma como un instante de ver esto me resuena con en la primera en la primera mesa el trabajo de Valdía Gabrieloni porque bueno allí se piensa la función de los sueños y el uso del artificio según el momento del análisis digamos una cosa es pensar en los análisis en donde bueno hubo un recorrido y se produce un hallazgo porque se aísla el trauma ¿no? donde el trauma presentifica lo real de lo cual el neurótico no quiere saber nada y se ilumina un instante de ver pero bueno para este caso creo que que hay algo diferente porque este sueño este sueño tiene lugar en una segunda entrevista en donde previamente en la primera fue presentado trauma el síntoma y en la y en la entrevista siguiente ocurrió este sueño entonces para este caso creo que hay un goce en ascenso que perturba el cuerpo y ella están los esfuerzos de fabricarse un aparato que le dé cierta homeostasis y no lo tiene asegurado en el nombre del padre y el sueño ubica la pérdida pero la manera del síntoma anoréxico aparece el ser querido pero de un modo muy especial porque aparece cifrando digamos porque a Yellen preguntaba si puede pensarse como que aparece allí un sujeto supuesto a ver si se entendí bien pero bueno aparece este personaje pero cifrando haciendo índices de masa corporal y nombrando lo que la mantiene viva y de ese modo asegura su consistencia corporal así que bueno retomando la pregunta desde el punto de vista del despertar creo que ella sueña con lo mismo que en la vigilia le anuda el cuerpo así que creo que este es un sueño de los que permiten dormir bueno hasta aquí cualquier cosa después retomamos bien Lucas ahí estoy ¿no? se me trajo el teléfono bueno yo agradezco mucho la intervención y los intercambios que tuvimos con Verónica de hecho coincido absolutamente en el planteo que hace digamos esto que se puede entramar y que luego pueda hacer esa trama que se retome en el análisis quería retomar algo que me quedó de esos intercambios con Verónica que me hizo una pregunta que me quedó es cómo llegué a esto digamos a esta pregunta digo que lo quería retomar porque fue como un efecto del cártel y un efecto del encuentro del trabajo previo a esta presentación con Verónica que me hizo dar una vuelta sobre algunas de las cuestiones que había abordado en realidad el texto era sueño y trauma uso yo iba por ahí y en relación sí como hablaba con Verónica había algo de la práctica y de la práctica con púbres y adolescentes que me llevaban a interrogarme en relación al uso del sueño y en relación al trauma en relación a un caso en particular donde una pesadilla producía un despertar a partir del apellido del padre y lo que eso implicaba de muerte en esa pesadilla y me ubicaba más en el costado del despertar por el lado de ese real como imposible del que hablaba Graciela Brodsky me sorprendió en esa presentación esta otra dimensión que yo ubicaba del despertar por el lado del acontecimiento en el cuerpo y a partir incluso de sueños digamos donde había estaba comprometido el apremio del cuerpo y eso me resonó con esta otra vertiente que implicaba la práctica con púbres y adolescentes que es incluso como lo plantea Freud ese apronte en el cuerpo eso que esfuerza a hacer algo ¿no? que es con lo que nos encontramos en la práctica me sirvió la serie para dar cuenta de eso digamos un poco la práctica el trabajo en el cártel y el intercambio digamos y este intercambio con Verónica me hizo dar una vuelta sobre esto e incluso pensar un poco el lugar del analista contrapelo de lo que planteaba también Graciela donde ella se preguntaba por una interpretación que pueda ¿no? producir ese acontecimiento en el cuerpo que despierte ¿no? y en el caso me parece que con con púbres y adolescentes como yo planteaba esto es el trabajo apunta a tratar de producir algo que permita dar dormir o sea a veces generar ese fantasma producir ese sueño que adormeja que permita hacer algo con eso como aparece en ese recorte que yo traigo donde está Sid intentando armar algo en relación a eso que ya rompió como hetero en el cuerpo y que algo hay que armar y que presentifica algo de lo real justo hace poco presentamos en otro espacio algo de la clínica con púbres y también me recordaba este planteo que hacía Verónica respecto del goce fálico y el goce vivificante un arreglo que el analista acompaña en relación en un puber respecto a lo que irrumpe en el cuerpo y atrás son dos dos líneas pero que sirven para continuar la conversación en función de la intervención neurónica y del trabajo hay un cambio de género de identidad de género y cuando viene a la consulta viene con otra vestimenta y dice respecto de eso me encanta la camisa me queda perfecta presentaba una camisa con moño tipo tanguera me dice me gusta así vestido así vestido me gusta mi cuerpo no estoy odiándome respecto de eso dice soy algo mal hecho no puedo soportarme verme así con esta vestimenta puedo convivir en paz no estoy odiándome me preguntaba ligado a esto que yo transmitía respecto del del guardia analista en relación a estas presentaciones y al planteo que hacía Verónica de ese goce fuera de cuerpo fálico que rumpe con el cual el puber tiene que arreglárselas y como eso permite vivificar algo me parece que acá algo de eso se puede transmitir bueno un poco quería tomar esa aposta que me proponía Verónica y abrir a la conversación bueno ahora vamos a abrir a la conversación quienes se quieran sumar van levantando la mano los vamos a ir habilitando ustedes verán que esto viene muy conversado de antemano Natalia y ahora y ahora y Lucas conmigo hemos tenido una conversación dos también lo han hecho quienes iban a intervenir sobre los trabajos de ellos Vero Andrés y a Yelén y después cada uno de los que iba a intervenir sobre el trabajo del otro ha conversado con ese así que tenemos largas charlas poco más privadas que esta ahora esperamos que puedan sumarse quienes quieran para seguir abriendo sus tejidos José Lachewski levantó la mano Hola sí, sí ¿me escuchan? Sí, sí Sí, buenas noches a todos y muchas gracias por todos los trabajos y el trabajo que se han tomado para que esta noche salga así tan buena quería hacer un pequeño comentario sobre algo que decía Natalia en su trabajo a partir de la relación del saber con la intersección en el nudo de lo real y lo imaginario donde se ubica este goce de la vida o otro goce en el cuerpo creo que hace falta vendría bien agregar otra cosa más que Lacan ubica en esa intersección que es el amor real y pensar a partir de ahí la invención de un nuevo saber es decir cómo en el saber hacer con el síntoma existe esta posibilidad de una invención de un nuevo saber que no tiene que ver ni con un amor al saber de la histeria ni con una repetición de saberes al estilo universitario sino aquel que sabe hacer con su síntoma con amor sabe inventar también un nuevo saber esa es la intervención gracias gracias jose eduardo suárez te habilitamos ahí está ¿me escuchan? sí sí bueno muchísimas gracias la verdad que una noche impactante para enfatizar alguna que otra cosita mi experiencia en el cártel lo que como es fulgurante no sé qué fórmula tenemos para un cártel fulgurante pero nosotros nos dimos una que era agarrar un par de textos y decir tener una reunión y después traer clínica de sueños que se relacionen con algún trauma en el sentido que más amplio que se les ocurra ¿no? porque el tema de juntar trauma y sueño es lo que a mí me impresionó porque cada casi sin excepción digamos cada uno trajimos algo que saltaba a la vista el valor anudante aunque no sepamos bien qué quiere decir del sueño respecto del trauma digamos que el sueño es un tratamiento de lo real y que hoy Pepe lo mencionaba a propósito de la resignificación del congreso poner el sueño en relación al trauma en relación a lo real y poner el énfasis en la última enseñanza podríamos decir qué tiene de interesante digamos es interesarnos por los distintos tratamientos que hace el sueño de lo real y no simplemente pensarlo como un velo que habría que levantar para acceder a un real más allá como decía Jacques Alain Miller el real que está siempre más allá en la última enseñanza por ahí el ser hablante no tiene mucho más que soñar frente a lo real pero es interesante ver que hay sueños y sueños y hay sueños que son pesadillas y que transmiten pesadillas y hay sueños que transmiten anudamientos para cada sujeto y en el lazo también eso quería decir gracias Eduardo Vero Vibatista bueno una cosita más después de la intervención de Eduardo sí relativo a los sueños que uno sueña hay sueños y sueños y también relativos a esto del sueño neurótico de seguir durmiendo que es un poco de lo que nuestros trabajos tanto el de Lucas como el mío intentaba dar cuenta eso solito breve gracias Andrea Zelaya ¿estás Andrea? sí ahí estoy muy bien hola buenas noches ¿cómo les va? buenísimo y muy buena producción así que felicito a la sección muy interesante inclusive me gustó mucho la articulación a mí me interesa pensar la línea de la intuición que traía Natalia y ahora también justamente hace unos dos días me reencontré con una cita de la CAM en el seminario 23 donde nombra a la intuición como el ojo que ve instantáneamente lo que dice es que en ese ojo que ve un poco para tratar de articular lo que Natalia quería articular y quizás aportar y seguir pensándolo porque es una línea a trabajar un poco porque ahí habla de la dinámica centrífuga de la mirada que es el ojo que ve con el punto ciego digo para pensar esto que quizás podemos forzando un poco las cosas podemos pensar ese punto ciego como el punto del agujero lo que agujerea la mirada y Miller en piezas sueltas nombra que la intuición es la conjunción sería como el corte la anulación del tiempo de comprender y la conjunción entre el instante de ver y el momento de concluir y cuando la escuchaba Natalia pensaba ella trataba de articular del lado del analizante y del lado del analista y pensaba la dimensión del acto en juego ahí lo que resta del acto y a dónde cae cae del lado del cuerpo podría ser podría ser del lado del cuerpo que caiga como acto en un punto de despertar y por qué pensé en el acto porque yo digo si el instante de ver es un corte respecto del tiempo de comprender y hay un punto de unión con el momento de concluir el corte no remite al acto entonces podemos pensar que el acto puede caer del lado del analizante como pudimos quizás o me remitió el testimonio de la masia donde ella se levanta del IVAN y hace una decisión es un acto para con su propia persona y hay una juntura ahí respecto de ese instante de ver y momento de concluir y del lado del analista también es el momento en que se precipita algo del orden del acto que no se piensa justamente porque está ese punto de unión digo que es interesante para seguir trabajándolo también respecto de lo que es el saber hacer respecto del trauma que está localizado ahí también en ese instante de ver muchas gracias gracias Andrés Rosenthal Sí yo un poco para agregar también de la conversación que hemos tenido con Natalia y un poco como habíamos empezado y también agregando un poco en la línea como decía Andrea recién por ahí al principio cuando conversábamos yo le mencionaba a Natalia que había estado leyendo el seminario de Miller del síndrome fantasma y retorno y ahí también Miller retoma la cuestión de la intuición a partir de una cita de Lacan en una cuestión preliminar en la que menciona la intuición como una significación que no está alcanzada todavía por el significante y bueno me parece que va un poco en relación a lo que dice lo que mencionaba recién Andrea y también con este punto de que hablábamos con Natalia cuando pensamos el saber como una concatenación de significantes pero bueno qué es lo que opera ahí porque a mí me sorprendía y me gustaba del trabajo de Natalia es cuando ella bueno se precipita o recorta eso y pide esa repetición de ese gesto qué es lo que la había llevado a eso bueno nada un poco nos quedamos en eso seguimos un poquito pero bueno nada eso era agregar un poquito más en relación a esto gracias Andrés bueno no sé si Iara Natalia Lucas quieren una vez que ya han sido dadas todas estas intervenciones si quieren volver a decir algo a mí me gustaría agradecerle a José la intervención la verdad que me parece muy útil lo que señaló me resulta muy útil la referencia a la a la dimensión del amor para cruzarla con esto que estamos tratando de esto que estamos conversando en relación a la articulación imaginario real porque pensaba que también abre a a la dimensión transferencial y al y al lazo al otro de un modo diferente que me parece que que bueno que de alguna manera no sé localiza algo que hace que todo esto digamos no sé no se transforme en un delirio como dice una amiga mía me parece que la referencia al amor produce digamos produce ese efecto digamos tratando de situar esta cuestión por otro lado también me resulta muy útil lo que dice andreas la verdad que te agradezco el comentario el ordenamiento que propusiste para lo que estoy pensando tomo nota me sirve me sirve para ordenar lo que estoy tratando de armar bueno vamos terminando y ara o lucas no sé si quieren decir algo más si quieren levantan la mano o tengo que habilitar el tráfono no simplemente agradecer y sí que me pareció que con el trabajo de Rina había alguna resonancia en esto de cómo dormir respecto de lo que planteaba mi trabajo y lo que comentaba Verónica y con una con el artículo de José Damiano que también fue como un hallazgo a partir del comentario de Graciela Brozki que al final también me parece que alude un poco a esto a ese otro trabajo que a veces se apunta a poder dormir algo de eso bueno eso bien bueno Paula Vallejo Juli le habilitamos la palabra Paula Vallejo que no levantó la mano ya estoy mantengo el micrófono no sé si Pepe quiere decir algo antes vos levantaste la mano José bueno la sacaste bueno ya estamos en la conclusión y la verdad que yo lo que quiero decir es en principio mi grata satisfacción la de todo el directorio por esta noche no solo por la noche sino por todo el trabajo previo porque bueno este es un dispositivo que de alguna manera quisimos inventar en esta ocasión apuntando a potenciar el trabajo de cártel que habíamos visto que era muy potente muy polenta por los trabajos recibidos y a producir una suerte de diálogo intercarteles de alguna manera traer una suerte de vivo acá a la noche que creo que se ha logrado porque se nota que el trabajo estuvo en curso hubo un work in progress en esta noche entre las participaciones de todos así que espero que les haya interesado y quiero volver a agradecerles a todos los que escribieron a todos los que intervinieron y con ese espíritu de aportar algo a la a la elaboración colectiva respetando la singularidad de cada de cada rasgo de cada trazo de cada uno y tratando de creo que se ha logrado poder extraer cierto saldo de saber y de causa para seguir el laburo creo que bueno lo acaba de decir Natalia la siguió le sirvió para pensar y todos han dicho lo mismo y para seguir trabajando así que por mi parte eran estas las cosas que quería decirles fue esta la impresión que me dio la noche y bueno simplemente agradecerles nuevamente y veremos qué curso tiene este tipo de dispositivo que hace participar a mucha gente bien gracias Paula bueno entonces damos por concluida la noche muchas gracias gracias a vos